Pregunta Eulalia, ¿en qué se diferencia un escultor que hace estatuas, que hace monumentos, de un escultor que hace medallas? Bueno, pues hay escultores que son buenos escultores, pero los que nos hacían nuestros modelos eran, que además eran especialistas en escultura plana. Escultura plana, es decir, el relieve que se necesita para hacer una medalla. Que es otra perspectiva, para generar sensación de profundidad es muy difícil también. Exacto, sí. Estos eran especialistas, pero al mismo tiempo también eran escultores en otro estilo de escultura normal. Pero estos eran, además, se especializaron en medalla plana. Y hacían el modelo en yeso o en barro, luego se fundía en bronce, esto es bronce, y del bronce se pasaba al acero y al acero se podía hacer en diversas medidas, de diámetro 20 o 25 o 30 o a 10. Claro, y ahí se acuñaba. Que entonces se hacían, que también lo hacíamos nosotros, había un especialista, que era mi tío Eduardo, que se estaba allí horas procurando que el centro fuera el centro, porque si no se hacía en el centro, la imagen quedaba desequilibrada. Así que el pantógrafo necesitaba una persona muy especializada. Diga, diga, diga. Perdón, quería, así como nos contó que la medalla que más le gustó fue la de la famosa exposición de 1929, donde vinieron países de todo el mundo aquí en 1929. El famoso pabellón de Alemania de Mies van der Rohe. Sí, 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 sí. Y todos los edificios que están en Montjuic, incluso el palacio que hay, donde hay ahora el museo. Claro, claro. Sí, sí, sí. Quería preguntarle cuál fue, o recuerdo usted, un gran fracaso de la fábrica en cuanto a la medalla. Un gran fracaso, mire, nosotros íbamos siempre a la segura. Lo que veíamos que no podíamos hacerlo no se hacía, pero ya era una cuestión de ser veterano en la industria, porque fuimos de los primeros. El contraste nuestro era Barcelona B8, así que fuimos de los primeros que se hacían. ¿Qué quiere ser el contraste? ¿La matrícula? Sí, es como la matrícula de la industria. El permiso para la industria. Sí, sí, las medallas de oro y de plata llevaban el contraste para saber quién las fabricaba, el número y luego el contraste también. El oro y la plata tenían otra marca. Ah, la marca de ustedes, el número 8, digamos. Sí, el número 8 se tenía que llevar, B8. Pero luego la plata llevaba, en esto me confundo, una estrellita con una estrella como la de Navidad. Sí, 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 que señala el metal precioso. Y luego una cabeza de león. Claro. Y cada uno tenía que ir, llevaba el distintivo de la fábrica y de oro de ley y plata de ley. Claro, claro. Esto sí. Y para ir terminando, ¿cuáles fueron las últimas medallas que usted recuerda que hizo la fábrica antes de cerrar? Siempre lo que hacíamos era lo que, B8 era un costumbre, una costumbre, que es la medalla de aluminio de las milagrosas, del todo. Las milagrosas luego hicimos mucho estas cruces románicas para los Estados Unidos, que tuvimos que ponernos de acuerdo con ellos y decirles que este troquel lo trasladábamos a otra industria, que les continuaría haciendo sus cruces para no dejarlos sin el modelo que ellos habían escogido. Y así que la cruz románica continuó haciéndolo otro fabricante y nosotros ya cerramos, ya fuimos cerrándolo todo. Fue muy traumático, porque empezar es aquello ahora una cosa, ahora otra. Pero cerrar es cerrarlo todo, cerrarlo todo, no quedó nada. Vendimos las máquinas, vendimos los troqueles que eran de propiedad de cada una de las personas que nos lo habían cargado personalmente, se devolvieron, pero el santoral, que era nuestro, porque el santoral nos pertenecía, que eran millares de troqueles de todas las medidas. Como muebles gigantescos, muebles clasificadores. Sí, sí, sí. Teníamos una habitación especial con estanterías, con todos los troqueles de todas las medidas. Y entonces, pues pasamos los troqueles a un fabricante conocido, que se los quedó, nosotros los devolvimos, las fábricas, todas las máquinas las pudimos vender todas. Es decir, que pudimos venderlo todo. La última fue una caja fuerte que pesaba mucho, que nos la compró un muchacho y que pagó 8.000 pesetas. Y era una caja inmensa, fuerte, llena de cajoncitos, con sus departamentitos para las medallas. Y vino con un camión de estos, que solo tienen una plataforma. Se cargó la caja fuerte con unas cuerdas, que fue un trabajo y yo me escondí porque no me vi con ánimos. A las 6 de la mañana, que de un mes de junio, que era de un color de rosa, a las 6 de la mañana. Había una atmósfera rosada, maravillosa, un silencio. Era un domingo, me parece. Vino aquel chico en su camión de... Playo, que había un Playo. Sí, sí. Y se llevó... Y se llevó la caja, aquella gran caja fuerte. Un rito funerario. Que se iba a morir. Que se iba a morir. Sí, un rito funerario. Sí. Un ataúd. Sí, como un ataúd, es verdad. Sí, 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 sí. Es el ejemplo más adecuado. Sí. Y aquello fue lo último que se fue de nuestra fábrica. Moviéndose la caja aquella y aquel chico desesperado porque decía, si yo hubiera sabido lo que costaba llevarse esta caja fuerte, no me la hubiera llevado. Porque fue un trabajo. Primero se hundía en el suelo, no sé si me estoy extendiendo mucho, la tuvimos, la caja está fuerte, tuvimos que trasladarla de donde estaba hasta el exterior, con unas vigas, con unos rodillos que se iban hundiendo en el suelo. Bueno, fue... La metáfora. Sí, eso, fue la metáfora del final de una industria que tuvo mucho éxito y murió de éxito. Sí.